Hola amigos, les voy a enseñar a hacer un burbujero, en realidad no se como se llama especificamente, pero son de estos objetos que se hacen burbujas. Y vamos a necesitar un vasito cualquiera, este dado no, un alambrito, el que tenga, este es de cobro delgadito, y palitos chinos o un trocito de madera o un palito cualquiera. Ahí está el material. La balosa, no haremos publicidad. La balosa. Agua. El agua la colocamos en el vaso. En seguida, le ponemos la balosa o champú, algún espumante, el que tenga. Yo use la balosa. En el alambre, hacemos una arrojolla. Una arrojolla. Lo enrollamos. Ahí. Para que quede bien. Aquí. Listo. Vamos a batir el agua. A ver si funciona. ¿Funcionó? Maravilloso. Maravilloso. ¡Guau, men! ¡Una burbuja! Entonces, lo vamos a atar al palito el resto del alambre. ¿De acuerdo? A burbuja de papel. Para que puedan jugar en cuarentena y así no se aburran. Y no tengan que salir a comprar este objeto. ¡Qué bonito! ¡Adiós! Espero les haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!